De mero Oaxaca Pa' que sepan, traigo sangre mexicana La línea me fui a cruzar Cuando tenía corta edad Porque quería progresar San José Bahía de California Siempre vino muy sencillo Seriedad al caminar Y mi empresa fui a formar Hay billetes pa' gastar De los morros ando en atento Moné y Nuevo represento La bandera del cien por ciento Pendientes pa' calar El imperio crece más Y no creo que nos tumben De arriba cuidan de mí Mi güerita por un lado sabe que el amor Y mi jefa se la ha rifado Pa' traernos hasta aquí No son cuentos ni relatos Muchas cosas ya pasamos Es la mera realidad Es la mera realidad Y así suena Su compita Bien jaco viejones Desde la tía Puro los de la vía Y su compa El de la cerra el viejo Pura empresa New Money Ahí le va a compitarlo Marca duenas Porte empresario Y se le mira Que el muchacho creció Desde abajo La cosa fácil no está Le tienes que atalonear La troquita force Subando Color blanco Y es del año Con Pitaldo manejando El boss acaba de llegar Puro Castillo mi pa' De los morros ando bien atento Money nuevo represento La bandera al cien por ciento Pendientes pa' calar El imperio crece más Y no creo que nos tumben De arriba cuidan de mí Mi güerita por un lado Sabe que la amo Mi jefa se ha rifado Pa' traernos hasta aquí No son cuentos ni relatos Muchas cosas ya pasamos Y es la mera realidad Y es la mera realidad Y es la mera realidad Gracias por ver el video